La pelota va a llegar para Pereira desde el fondo, el pase por Pereira, la pelota viene hacia el medio, intentó tocar a Kalincki, la termina recuperando Susa Costa, va a meter el balón, intentando para que la tenga Ramírez, pero perdió el remate. ¡Larco! ¡Pegó en el palo y en la línea! Una acción concreta que queda para Caprófeno, el rebote, trata de pegarle, hay salida con esmero para el intermedio de Piri, que remate de Alejandro Martínez, pegó en el travesaño y en la línea y se despidió la pelota, Martínez, eligió salir en vez de entrar, lo más claro del partido en 20 minutos, fue para Central Córdoba, lo tuvo Alejandro Martínez. La pelota que viene para Linares en el fondo, empata en Central Córdoba de Santiago, 0 a 0, frente a Jimnasia que tiene aspiración de ser líder del campeonato. Va a venir largo el envío para Martínez, fue larguísimo altura del córner, se hace regla sobre la marca de Colasso, la meta adentro, despejó mal Piri, quedó para González Metili, puede pegarle, tiró y el balón se va lejos del palo derecho, impreciso, el tripero en el fondo regaló Piri la pelota a González Metili, siempre peligroso, bien parado, le pegó ansioso y apurado, el balón se fue lejos del arco de Rey, vendrá el envío por González Metili, hay córner para Central Córdoba, el centro que viene, va a quedar la pelota para el remate de Martínez, tiró a colocar y el balón era bueno, se termina perdiendo por ángulo superior derecho de Rey, Martínez con calidad, preocupó al fondo tripero y se viene Sosa por el vértice del área, tiene la pelota, termina, tocando hacia atrás porque tenía marca encima, pase de Alemán adentro, Ramírez, se apareció Rigamonti, Ramírez de frente al gol contra Pereira y es Butoni, Rigamonti se revuelca, pero en un tiempo controlar la pelota, se inventó una acción de riesgo, gimnasia, pase al primer palo, por intermedio de Alemán, Ramírez metiendo presión, pudo ver si lo en contra, Rigamonti se quedó con la pelota, el lobo sabe que si gana puede quedar puntero, Miranda arrojó la pelota, se le trae Berón entregando, primero para Esbustón y este se dio para Berón, hay marca de Miranda, recuperó el balón, se viene Soldano, se viene el tripero, hay fe, hay sueño, tocó para Domínguez, puede pegarle, tiró y el balón pasa cerca del palo izquierdo, en una aproximación seria de gimnasia, metiendo presión en una pelota que perdió justamente Berón, tuvo Domínguez su remate al arco, pasó cerca del palo izquierdo de Rigamonti, avisó el tripero. De sobrepique buscó Benjamín Domínguez, el pase vino para que vaya a buscar Alemán, la pelota vuelve a ser por costado derecho del futbolista López Muñoz, otra vez el pase vino para la salida por intermedio de Torres, tocó corto para que se vea López Muñoz, el pase para Torres, puesta de primero, Torre Tirol, gol, 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 de Central Córdoba de Santiago, minuto 47 del segundo tiempo, en una acción que pareció de otro partido, empezó a correr, tras el pase de Berón, el futbolista López Muñoz, se le aguantó Torres, devolución para Torres, y este remató al primer palo el izquierdo de Rey, pierde gimnasia, pierde el lobo, en su pretensión de gloria, en su aspiración por ser campeón, aparece un tal Torres, que quiere arruinarle el sueño, por Torres, Central Córdoba de Santiago 1, Gimnasia 0, en un gol, dentro de un partido, que prometía solo un 0 a 0, gana Central Córdoba, pierde el tripero en Santiago.